Música La Universidad de Medellín de manera única en Colombia ofrece la carrera del futuro, una integración entre ciencia y computación avanzada para la solución de problemas del mundo. Computación científica, una profesión con prestigio a nivel mundial. Aquí, en El Info. Música Computación científica es básicamente una propuesta usando herramientas, ciencia, tecnología y conocimiento de punta a problemas diversos en academia, en la empresa y en las ciencias básicas como tales. Esos problemas pueden involucrar medicina, sociología, psicología, comportamiento humano, matemáticas, física, muchos problemas diversos en general. Música Me gusta estudiar computación científica porque lo puedo aplicar a la medicina que también me gusta muchísimo mediante la programación del organismo del ser humano para estudiar sus enfermedades sin la necesidad de estudiarlo físicamente sino mediante la programación que es algo muy bueno porque no es necesario el estudio físico de las personas sino el computador me da todo lo que yo voy a ver en realidad en la persona. Me gusta computación científica porque es una carrera nueva y se basa más que todo en la ciencia y la tecnología entonces yo busqué en internet y es una de las carreras que más necesita Colombia y pues ofrece muchas oportunidades además es como ser un científico sin tener que tocar las cosas sino que hacerlo todo desde un computador Estos jóvenes complementarán de manera ideal el trabajo teórico y experimental ya que podrán ofrecer soluciones imposibles de alcanzar a nivel puramente teórico asimismo realizarán experimentos virtuales de situaciones que podrían ser muy costosas peligrosas o difíciles de llevar a cabo en un ámbito real aspectos que los convierten en profesionales altamente competitivos Nos vemos en otra edición de El Info